Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi espacio. Yo soy SiuGamer, odiando llamado, pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video en donde vamos a ver un poquito, vamos a cuidar mi opinión acerca de esta censura que está suscitándose con el juego Martha is Dead en PlayStation. PlayStation lo ha censurado, lo ha censurado, ha puesto escenas un poco más suaves, está advirtiendo al público, cuidado, cuidado, estas escenas pueden hacértelas pasar mal, puede herir tu susceptibilidad, cuidado, de repente no puede dormir, te da una pesadilla en la noche, ok, pero vamos a hablar un poquito de eso, ok, así que vamos a hablar de la censura en PlayStation, toda la info después de la intro de SiuGamer, comenzamos. Muy bien comunidad, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video, claro que sí, vamos a hablar sobre la censura de Martha is Dead, ok, este videojuego que ha salido para PlayStation 4, para PC y para Xbox One, bien, ¿qué está sucediendo con este juego? Cuando de repente muchos no se han enterado, pero este juego ha sido censurado en PlayStation, se puede jugar, claro que sí, pero hay escenas, o sea, hay patrones que te indican, esto puede ir tu susceptibilidad, lo cortamos, lo cortamos, no lo pasamos, lo censuramos, ponemos bandas negras, pasamos de esto, etcétera, 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 o sea, el juego original tal como está, no te lo mandan, sino te advierte. El juego se sigue jugando sin ningún problema, pero hay una advertencia, vamos a compartir pantalla y vamos a ver un poco de eso, vamos para allá entonces, y aquí por ejemplo está, acá hay una chica, solamente le voy a narrar nada más, porque seguro también el video me lo censura, ok, bueno, en esta parte, en esta parte le abre el útero, bueno, le abre el abdomen y de su útero le sacan un feto, pero esta acción la realizamos nosotros, ok, con una tijera, un artículo punzocortante, la abrimos, ok, literalmente, y le sacamos el feto, un feto recontra desgraciado, por así decirlo, para decir lo que es el feto, ok, y bueno, este, el proceso de cortar la carne, la piel, con un tijerón enorme, ya es de por sí desagradable, no, pero bueno, hay gente que ya está acostumbrada, por, bueno, hay juegos violentos, películas de terror, inclusive las mismas animaciones de cartoons en algunos canales de cable, ya esto es algo normal, es más, los mismos chibolos, o los más chicos, o los más niños, ya juegan juego de terror, claro, a sus padres no los, digamos, no les siguen, no, que está jugando el chico, y ellos ya, de por sí juegan, y normal, no pasa nada, inclusive hay chicos que engañan a sus padres, diciendo que ese juego es acta para todos, y no es así, ok, y sus padres ni enterados están, o sea, no hay una debida supervisión por parte de los mayores de edad, pero bueno, los chicos ya están acostumbrados en su mayoría, hay algunos padres que sí, que dicen que no, no pasa nada, y están supervisando, hay de todo, ok, y lo ideal es que los padres supervisen, bueno, hay otra escena de este juego, en donde está tumbada una mujer, y le quitas la cara con una gilet, o sea, una navaja, una gilet, que es una gilet, ¿no?, y le cortas toda la cara por los bordes, y le sacas la cara y te la pones, y al momento de sacar la cara, ves, pues, obviamente, no toda la parte de las carnes, los músculos de la cara, los ojos expuestos, y la boca expuesta, y los dientes, horrible escena, ¿verdad?, escena de la cual, ya en juego de zombies, de terror, de serie de zombies, ya hemos visto, ¿no?, ya estamos acostumbrados, igual también creo que hasta los niños, no debería, pero ya también es algo, digamos, entre comillas, comercial, ¿no?, o sea, que ya se ve, pero claro, aquí el hecho de manipular una gilet y pasarla por los bordes de la cara y cortarlo, porque tú tienes que hacerlo con el control, vas cortando la cara y luego la sacas, como que da, es otra impresión, a que otro lo haga, a que tú lo hagas en el mando, es diferente la sensación, bueno, eso es lo censurable, ¿ok?, eso va en contra de la susceptibilidad, y puede ser personas que se sientan ofendidas, puede haber personas que la pasen mal, y por eso hay una advertencia, ojo, que solamente pasa con Playstation, en las versiones de PC y Xbox, no hay ninguna advertencia, normal, no te advierten de nada, es bajo tu responsabilidad, normal, ¿ok?, ahora, yo me pregunto, vamonos a pantalla completa, yo me pregunto, que esto, cuando los juegos postulan a una videoconsola, llámese Playstation 4, llámese Xbox One, etc., 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 ¿no hay un filtro en donde diga, oye, si este juego pasa, este juego no pasa, no hay tampoco una, y en Estados Unidos hay, ¿verdad?, en la Unión Europea también, una certificación para que el juego sea para niños, adolescentes, teen, o para todos, o también maduro, con la letra M, y este videojuego no tiene eso, no ha pasado por esos filtros, ¿por qué cerraras las vestiduras, entonces, en Playstation? Yo recuerdo una situación similar que pasó con Cyberpunk 2077, hace poco, hace poco, Cyberpunk 2077, bueno, no tan poco, pero es lo más reciente, en donde el juego venía, claro, no es acá, este, susceptibilidad, ni escena fuerte, ni nada de eso, ¿no?, pero va por ahí, porque se inventa también el filtro, ¿y qué pasa ahí?, porque el juego llegó mal en Playstation 4, ¿y dónde están los filtros?, si el juego venía mal, entonces, la gente de Playstation ha debido hacer una filtración, ha debido de probarlo, y digo, oye, ¿sabes qué?, si te pruebes, esto no va, y evitar todo el papelón que pasó después, pero no pasó eso, y pasó, o sea, en Playstation no hay filtros, y prueba de ello es Cyberpunk, y prueba de ello, otra vez, es este juego, Marta Is Dead, ahora, ¿qué pasa con este juego que se ha burlado de todo el mundo gamer, sobre todo de la gente de Playstation? Abandoned, la gente de Abandoned, esta desarrolladora pichuricienta, de medio pelo, se ha burlado de todos, y sigue publicando contenido, tanto en Playstation, en la store de Playstation, y sigue inventando las cuatro vientos, tontería y media, y que no sucede, y que no pasa, inclusive hasta se retrasó, inclusive, consignaron la fecha de un trailer, y se retrasó, inclusive, consignaron la fecha de un evento, y se retrasó, y luego pasaron otro día, y otro día, y al final llegó, pero fue una reverenda decepción, de apenas, pues, tres segundos, una reverenda porquería, se burlaron, y Playstation no dijo nada, hasta ahora, y la gente de Abandoned comenzaba a subir contenido sin filtro, vamos a seguir burlando de la gente, ya está, o sea, tenemos casos realmente importantes, Abandoned es uno de ellos, Cyberpunk es otro de ellos, y Marta Is Dead es otro de ellos, o sea, yo no tengo, a ver, yo no recuerdo otro juego más, no sé, de repente ustedes, en los comentarios, puedes nombrar que otro juego ha estado con esta, o falta de optimización, o se burlan como Abandoned, o hay escenas fuertes, ok, bueno, pero, ¿qué pasa? O sea, yo digo que esto de la, de la susceptibilidad también puede ser algo subjetivo, ¿a qué me refiero? Lo que pasa es que si tú ves, por ejemplo, a Marta Is Dead, que le están cortando, a mí de repente no me causa ningún, ningún daño, no, yo estoy curtido, yo veo películas de terror gore, no pasa nada, bueno, ya está, o sea, ya queda y apela al lado subjetivo, quizás como yo, hay otras personas que también son más, digamos, lo dejan pasar, no les causa un daño, ok, entonces podemos decir que esto es carácter subjetivo, más que el juego puede estar en M de Maduro, M de Maduro para mayores de edad, pero parece que no ha sido calificado así, pero PlayStation lo califica de esa manera, al vetar algunas escenas, omitir, decirte cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Porque si el juego estuviera con, si hubiera pasado por los filtros, no estaríamos nuevamente con otro papelón de PlayStation, y digo papelón, y digo papelón, porque no debería advertir de nada, o censurar, o quizás que, o algo así, hay escenas en las cuales te advierte, y si tú aceptas, normal, pero ni eso, o sea, no debe existir ni siquiera eso, porque te destruye la experiencia, la experiencia es que todo sea, pues, rápido, que pase de plano a segundo plano, de manera suave y natural, pero te mandan el tremendo anuncio, y te corta la experiencia, ese es un atentado contra el público, me dejo atender, ¿verdad? Pero PlayStation lo hace, entonces yo digo, ¿qué pasa con los filtros? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y esta vez le voy a poner una imagen aquí, esta escena es de The Last of Us 2, en esta escena hay una escena de sexo, explícito, con Amy, ustedes ven la escena, es una captura, no voy a poner el video, pero ustedes ya saben a qué va, y pueden buscarlo también en YouTube, yo creo que está por ahí, pero a veces alguno censurado, no censurado, pero PlayStation, vaya, no lo censura, y vuelvo a mencionar el carácter subjetivo, hay gente que puede interpretar que Marty's Deck es nocivo, y puede gente interpretar que esta escena de The Last of Us 2 también es nociva, es más, había una escena donde mataba perros, puede herir susceptibilidad de algunas personas que son animalistas, pero Padrastro Choni se sumó en todo ello, y aquí no censura nada, o sea, la ley del embudo, lo estrecho para ti y lo ancho para mí, para Astro Choni, siendo este mi juego, yo no le voy a poner ni una pega, ni un pero, que vaya a la escena de sexo de Amy, ahí está, y eso hay más, porque esa es una captura, esa escena de sexo, ¿no creen que también pudo herir susceptibilidades a la gente que lo jugó, en carácter subjetivo, que también es aplicable a lo que es Marty's Deck, o me equivoco, o yo estoy mal, claro que sí, porque cuando yo jugué este título, yo estoy acostumbrado también al terror de Marty's Deck y todo esto, esta parte de esta escena me movió, ¿pero qué está pasando acá? Y sentí, la verdad, sentí esto como una ofensa al público de The Last of Us Part 2, o mejor dicho, al público de la franquicia The Last of Us, porque esta escena me hace de que, como por ejemplo, o sea, entre líneas, me da la interpretación de que, mira, yo soy Nautido y mira lo que hago contigo, mira lo que hago con lo que tú pensabas que el juego iba a ser, mira lo que hago con tu comentario, mira lo que hago con tu crítica, y me responde con esto, o sea, yo interpreto así, entonces, o sea, me ha ofendido, yo me siento ofendido, pero claro, el carácter subjetivo debería imperar, lo obvio y lo normal sería, hay que censurar, o por lo menos hay que advertir, nada, absolutamente nada, volvamos a pantalla completa, siempre es y siempre se cumple aquí el doble rasero de padrastro, y la ley del embudo, lo ancho para nosotros y lo estrecho y angosto que se perjudique lo demás, pero yo, bien cómodo, a mí no me van a venir a censurar mi juego, ni nada, no, que pase, aprobado, creo que es una falta de respeto también, si vas a censurar estas cosas, también debiste censurar lo otro, también tuviste el, el mal trabajo de no poner los filtros con, con Cyberpunk en cuanto al rendimiento del juego, en cuanto a Andalasto Fast Parte 2, en cuanto a la escena de sexo, explícito, y ahora, Marta y Deck si tiene censura, ay claro, Marta y Deck he visto las escenas, yo las he visto en video, y son fuertes, creo que si, pero, pero de repente otras personas no, y entonces vuelvo a pelear a lo mismo, al carácter subjetivo, entonces yo no entiendo, y que, la escena de sexo de Ivy, era, es algo también normal, para Padrastro Choni, o sea, no le faltamos al respeto a nadie, o sea, yo creo que también hay cosas que, debería ser, debería medir con la misma vara, ¿no? Recordemos que Ivy, era un personaje jugable, cuidado, Ivy, era, o es, un personaje jugable, dentro del juego, tú jugabas con Ivy, con un personaje, que ni siquiera, te atraía a jugarlo, porque lo odiabas, y lo detestabas, por lo que pasó con Joel, encima que lo juegas, te obligan a jugar con él, tienes una escena de sexo, explícito, tu personaje tiene una escena de sexo, tu personaje tiene una escena de sexo, vuelvo a recalcar aquí, la subjetividad, se la bailotean, y solamente la imprimen, y la ejercen, para los intereses, cuando le da la gana, a Padrastro Choni, pero por lo demás, ahí se limpia las manos, a Marta Isle, se corta la cara, le sacan por acá, le sacan por allá, censura, no es mi juego, no es mi juego, no es mi juego, que no es mi juego, que no es mi juego, que para allá, es censurado, yo me limpio las manos, oiga señor, este, Padrastro Choni, la escena de sexo con Ivy, y la gente que mata perros, ¿Cómo? ¿Ese juego es mío o no es mío? Sí señor, es suyo, aprobado, voy a vender miles y millones, aprobado, que no fue, para mí, a mí no me digan nada, es mi juego, si es mi juego, aprobado, todo, juez y parte, entonces, yo creo que aquí, no debería suceder esto, pero sucede, el doble rasero, la hipocresía, pura y dura, el doble discurso, si te vas a poner a asesorar, para dar las opciones, entonces, hablo de todo, pues, pero no hagas, en forma puntual, este sí, este sí, este sí, este no, este no, este no, este no, y deberías ponerte a trabajar, también, en los filtros, o sea, no ha aprendido nada, y ya van dos, con estas tres, no ha aprendido nada, de Cyberpunk 2077, y no ha aprendido nada, de Abandoned, en donde han hecho y deshecho, lo que han querido, y se han burlado, de toda la gente, y Playstation Castoro, no dicen, ni esta voz que es mía, absolutamente nada, una vergüenza total, una vergüenza ajena, que va en contra del usuario, aquí, yo creo, que esa escena de Amy, mi carácter subjetivo, también, y dio la susceptibilidad, y también, y dio la persona que lo jugaron, yo sí, o sea, hay momentos, ¿qué pasa? ¿qué es esto? ¿pero qué está pasando aquí? ¿cómo que ahora? ¿cómo? y todavía la voltea, ¿no? y contra el picote en la pared, ¿pero qué está pasando? entonces, cuidado, cuidado, entonces, si vas a ejercer eso, por favor, o sea, yo le pediría a Padrastro, no decirle, por favor, no, el doble discurso, el doble nacero, la hipocresía pura y dura, Marta y D tiene escenas realmente, eh, susceptibles, ¿no? que pueden calar en la persona, le puede, le puede perjudicar, en todo eso, pero ya de por sí, es un juego adulto, para un público adulto, o sea, ya sabes a lo que vas, pero no me censures el juego, me quitas, me cortas la experiencia, por favor, o sea, yo lo digo como público, como usuario, como cliente, como gente que paga, ¿por qué eso no pasa en Xbox ni en PC? si pasa en Playstation, ¿por qué tiene que pasar en Playstation? ¿por qué siempre, pasa estas cosas en Playstation? en Xbox nada, en PC nada, la experiencia normal, pasa en Playstation, bueno señores, ese es mi punto de vista, mi opinión, mi interpretación, de lo que está sucediendo con las censuras, de esto y aquí y lo otro, espero tus comentarios, espero que esto se, se interprete de la mejor manera, ok, te he dado las pruebas, de que esto sí, esto va, y esto no va, o sea, espero tus comentarios, de la mejor manera también, y si no, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? yo no soy tu mano que escribe, ¿no? ni la mente que piensa, en tu cerebro, ok señores, espero tus comentarios, eso sí, de bien para mal, creo que cada uno tiene su manera de pensar, porque es algo subjetivo, pero, pero, no se aplica de la misma manera, en ciertos o otros juegos, que no le pertenecen a Playstation, para más información, del mundo que te apasiona, lo que te apasiona, lo que te apasiona, no olvides de suscribirte a mis redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, estoy en el TikTok, por si acaso, busqueme en el TikTok, yo soy, si un gamer, y si Dios quiere, nos vemos en otro, ah, me olvidaba, también estoy consignando aquí, el canal de Delisius, ok, el canal de Delisius, que es de mi esposa, que es este, que también está haciendo ahí, sus incursiones, en la gastronomía, así que, des una vuelta, suscríbanse, denle like al video, ahí dejo también, en detalles de este video, en los detalles, el canal de Delisius, Delisius, muchas gracias por el apoyo, porque el canal tiene que seguir creciendo, tiene que llegar a mis suscriptores, ya de una buena vez, cuanto apoyo, lo conseguiremos, ahora sí, yo soy, SiuGamer, y si Dios quiere, nos vemos en otro, próximo video.